La ilustre Municipalidad de Caldera les invita a celebrar el Día de los Enamorados. Viernes 14 de febrero, desde las 21 horas, en la Plaza Carlos Condel, con la presentación de una gran sorpresa de la música romántica nacional. Ven y celebra el Día de los Enamorados. Gracias por ver el video.